...el paso, porque no sé si en la alfombra roja tienen que... ...pero bueno, hay en otros sitios, Celia, donde te obligan a llevar pajaritas... ...si no notas la alfombra roja. Sí, pero verás, pero verás. Pero no, Celia, tienen un micro. No, si yo estoy de acuerdo, pero vamos a ver, vamos a echar un poquito de sentido común a las cosas. Si te están poniendo a dos metros como estamos nosotros, y estamos sin mascarilla, no tiene ningún sentido... ...esa gente que está súper maquillada, que están bellísimas, que unos traes maravillosos, que han hecho un esfuerzo... ...están solas, porque están entrando cada dos metros y medio uno. Porque en un segundo se quiten la mascarilla para la foto sin hablar, y después se la pongan, por favor... ...pero como ha montado el pollo esta señora, los pobres están acojonados, y no hay derecho. ¿Qué quieres que te diga? No hay derecho, con el esfuerzo que han hecho los pobres, de montar todo este lío. Bueno, sí, la verdad es que es un gran esfuerzo estar tres horas y media maquillándote para ir a un fotocall, pero...